¡Eeeh! Y bueno, pues nada Pues me ganó Kawasaki Frontale Un equipo sin nivel, un equipo sin nada Pero me ganó, me ganó Kawasaki Frontale ¿Por qué? Porque jugaba en casa Porque jugaba en casa El Kawasaki Frontale, tío Partido contra Cruz Azul El primero que tenemos en este episodio, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver qué tal Hay un cambio Vale, nos han metido a la FA Cup Nos han metido a la FA Cup y nos toca contra el Celtic fuera A ver, la FA Cup es bastante locura Porque en la FA Cup nos vamos a encontrar equipos de primera sí o sí De hecho ya, en la Carabao Cup, que es la Copa de la Liga Ya nos hemos encontrado al Atlético de Madrid, ¿no? Y además fuera de casa Tendremos complicada esta eliminatoria contra el Celtic No sé qué importancia le voy a dar, sinceramente Puede que tire la FA Cup Es que la FA Cup es casi imposible que la ganemos En cambio, la Checa Trade Trophy, por ejemplo Pues nos ha tocado en casa contra el Mónaco Y es una eliminatoria que podemos pasar Y podemos llegar lejos, ¿no? En la Checa Trade Trophy E incluso ganarla ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, de momento vamos a ir con la Liga Y ahora veremos eso Tenemos un mensaje Cambio Sí, el cambio que nos han cambiado el partido de Liga Y el de Liga o de Copa No sé qué nos han cambiado Y partido contra Cruz Azul Vamos con los suplentes Es porque después tenemos un partido contra el Leverkusen Que... cuidado ¿Vale? Cuidado con ese partido de Leverkusen Vamos allá Leicester Cruz Azul A ver Jugamos en casa Y... Tenemos que seguir ganando, tío Para seguir arriba Y a ver si el Hoffenheim O el Salke O el que sea Pierden O pierden puntos Con un empate me vale Grey marca dos goles Hace un doblete Y con ese 2 a 0 Bien Es un buen resultado Solo nos queda ahora Que pinche ya el Hoffenheim y el Salke Y ya está Nos volvemos a poner líderes Una pinta fácil Marca Maguire en 3 a 0 Y... No veo... No veo nada He visto antes algo del Salke Pero no sé si había marcado ellos Y si habían... Si les habían marcado gol No lo sé No lo sé Nada, han ganado los dos Pues nada, muy bien Qué suerte Qué suerte la mía Vale, vamos a seguir Vamos a seguir Y tenemos ahora partido Con el Leverkusen Como decía Cuidado Vale Leverkusen Mucho cuidado con el Leverkusen Porque es un muy buen equipo Estoy haciendo una cosa Un momento Vale Un momento Un momento Algo rápido Algo rápido Venga ya 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 Listo Estaba cambiando el título De un vídeo Porque me acabo de acordar De que había pensado Un título para ese vídeo Y no lo había puesto Había puesto a otro Y acabo de recordar Que título le quería poner a ese vídeo Y ya está puesto Vale, ya está Nada No vais a saber De qué estoy hablando Porque no vais a notar el cambio Pero bueno Da igual Me callo Partido contra el Leverkusen El Leverkusen Que no está entre los seis primeros El Leverkusen Que no está entre los diez primeros El Leverkusen Que está cerca Más cerca del descenso Que del ascenso ¿Qué le pasa al Leverkusen? No sé qué le pasa Pero estoy seguro De que me va a ganar el partido Eso Dadlo por hecho Vamos con el anuncio titular Vamos con nuestro mejor equipo Nuestro mejor once Nuestro mejor todo Y vamos a ver Si ganamos al Leverkusen Muy importante Ganar este partido Un partido muy duro Y si lo ganamos Cuidado Si lo ganamos Puede ser muy importante De cara a la confianza Del equipo El Hoffenheim está ganando Pues vale Pues así vamos bien Así vamos muy bien Marca Reinhardt A los tres minutos de salir Pues vale Pues muy bien tío Reinhardt Muy bien Reinhardt Muy bien Podemos empatar a un Podemos empatar Y lo hace Alexis Y lo hace Alexis Empate a uno Vale Te lo voy a pasar Te lo voy a pasar el empate a uno Aunque deberíamos haber ganado Viendo también la situación Del Leverkusen Que estaba cerca del Del descenso Como digo Vale Pues hemos tenido la suerte De que Hoffenheim Ha empatado Y el Schalke dalmen Y tenemos la suerte además De que hemos pasado al Schalke Estamos igualados Estamos igualados Como estáis viendo En diferencia de goles Estamos igualados En diferencia de goles En goles a favor En goles en contra Y estoy yo primero Entiendo porque llevo Una victoria más Entiendo que es por eso El Hoffenheim Que aún no ha perdido El Hoffenheim Que en 18 partidos Aún no ha perdido Joder Joder con el Hoffenheim Ya podría dejarse Algún puntillo Podría dejarse Algún puntillo El Hoffenheim No sé si lo hará Esperemos que sí Porque me gustaría Ganar la liga Dos mensajes tenemos Vamos a ver En forma del filial Y mi puesto de club De Marcos Eres transferible Tío Y además Si De Marcos Tiene ya una oferta Aceptada de otro equipo ¿No? ¿A qué equipo se iba De Marcos? No sé qué equipo se iba Pero Al Arsenal Si se va a ir Al Arsenal Tío de Marcos ¿Qué haces quejándote? Bueno da igual Pasando de Marcos Evidentemente Y tenemos partido Con el Ajax En casa El Ajax Es un rival Durito Es un rival Durito Así que yo creo Que hay necesidad De jugar con el equipo titular Y yo creo que los titulares Podrán jugar también después Contra el Atlético de Madrid Yo confío en que sí Y si no pueden Pues da igual Tiramos la copa A mí lo que me importa Aquí es la liga Si podemos ganar la copa Bien Si no pues Tampoco va a pasar nada De hecho Si estamos sin copas Mejor porque hay menos cargas De partidos para los jugadores Es la realidad Ajax Vamos con el equipo titular Porque Quiero ir en serio A por la liga Quiero ir en serio A por la liga Y si puedo ir en serio A por la copa Pues voy Y si no pues voy Con los suplentes a la copa Y no pasa nada De hecho Recuerda que en la última eliminatoria Pasamos con los suplentes No Contra el Inter Contra el Inter Si no me equivoco Pasamos con los suplentes Tío Y podríamos volver a hacerlo ¿Por qué no? Este partido Estamos empatándolo No me gusta No me gusta Tío Vamos a marcar ¿No? Ozil de penalti Venga va Ahí está Tío Ahí está No me estaba gustando El partido No me estaba gustando nada Pero vamos a ganar Con ese gol de Ozil de penalti 1-0 Justito Justito el resultado Pero victoria Tres puntos más Y creo que Lehoffen Ha perdido O me lo estoy inventando No lo vamos a saber Hasta que pasemos la copa Que guay Que divertido Podría mirarlo Pero tampoco hay prisa Pero diría que el Hoffenheim Ha perdido Diría que el Hoffenheim Ha perdido Por cierto Mitchell 68 de media Y antes de empezar el episodio He estado mirando Y este jugador tenía 66 de media Este jugador Tenía 66 de media No 68 Madre mía Por favor Lo que ha subido Lo que ha subido Mitchell Jugador a tener en cuenta Sin duda Me callo Me callo porque llega el Atlético de Madrid Me he puesto en el club Upamecano Tío Tendrías que haber salido cedido Pero rechazaste la cesión Tío ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Upamecano Te voy a dar minutos en algún momento Pero tienes que esperar Tienes que esperar tu momento Tu momento va a llegar pronto Porque Joet Puede que salga en este mercado Joet De hecho Joet O Maguire Incluso podría salir Pues sí Podría salir Maguire Maguire yo creo que tiene más Más pinta de salir Porque tiene menos potencial Y es más mayor que Joet En fin Ya veremos eso cuando llegue El mercado de invierno Para que todavía queda un poco Y vamos allá Partido ahora contra el Atlético de Madrid Los titulares están bien Yo creo que están bien Y nada Los suplentes se encargarán del Celtic Es así Los suplentes se encargarán del Celtic Y habrá que ver Que son capaces De hacer Vamos con los titulares Contra el Atlético Vamos a intentar ganar Oye Estamos ahora mismo En cuartos puede ser Creo que estamos en cuartos De la Carabao Cup Oye tío Si ganamos al Atlético Pues perfecto El Atlético que veo Que sale con bastantes titulares Deja fuera por ejemplo A Griezmann Kovke Felipe Luis O Black Carrasco Savic Pero aún así Tiene muchísimos jugadores de calidad Primera parte Sin goles Marca Ramsey Marca Ramsey Claro que sí Claro que sí tío Vamos a por las semifinales Y vamos a por la Carabao Cup Ojo cuidado Ojo cuidado Ramsey 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 Marca y ganamos el partido Claro que sí tío Eliminamos al Atlético Había que confiar en esto En que el Atlético saliese Con algunos suplentes Y ha salido bien Ha salido Ha salido perfecto Ha salido perfecto tío El Atlético ha salido Con unos cuantos suplentes Y hemos sido capaces De ganarles 0-1 Y nos metemos en semifinales 0-1 Y nos metemos en semifinales Eh ¿Qué me vas a contar? Pues venga Ya sé que Ya sé que No estás contento Pero No sé En algún momento jugarás más Eh Carabao Cup Semifinales Shakhtar Semifinales Que ya estáis viendo Que es a ida y vuelta Y nos ha tocado jugar La vuelta afuera Pues el Shakhtar Tampoco es un equipo Aquí de la hostia A ver ¿Qué otros equipos hay En semifinales? Vamos a verlos ¿Vale? Para ver un poco ¿No? Que nos podría haber tocado Y creo que No está ni tan mal ¿No? Shakhtar tampoco es un equipo Bayer y Lazio A ver Lo he quitado Porque le he dado dos veces Bayer y Lazio Oye Pues yo creo que Shakhtar Bueno Shakhtar o la Lazio Podría haber sido los peores Los peores Sí Y menos mal Que no nos ha tocado el Bayer ¿No? Que evidentemente Nos puede crear Muchísimos problemas De hecho Espero que la Lazio Pase la eliminatoria Porque si la pasa el Bayer Y Imaginaos ¿No? Que yo llego a la final Pues el Bayer Evidentemente Me va a ganar Es evidente ¿No? El Bayer es mejor equipo Pero bueno Lucharemos Lucharemos Por llegar a esa final Y si nos toca el Bayer Pues lucharemos Por ganar también Esa final Partido ahora Contra el Celtic Partido ahora Contra el Celtic La Checa Trade Trophy También por aquí La Checa Trade Trophy No sé en qué ronda estamos Pero si puedo pasar bien Y si no pues nada La verdad Yo creo que vamos a ir Con los suplentes aquí Contra el Celtic Vamos a ir de nuevo Con los suplentes Contra el Mónaco Porque si pongo Los titulares aquí No sé yo Cómo van a llegar A este partido de liga Bueno Eso Solo tenemos que comprobarlo Ahora Han jugado antes Contra el Atlético Y tampoco están tan cansados Podrían jugar Contra el Mónaco Los dos partidos Sí Yo creo que los titulares Podrían jugar Contra el Mónaco Los dos partidos Bueno Equipo suplente Contra el Celtic Y la FA Cup La FA Cup A ver La FA Cup es una locura Estamos en la segunda ronda Nos ha tocado fuera Y los jugadores titulares Llevan ya una cargada De partidos importantes Han jugado Han jugado Tres partidos seguidos Leverkusen Ajax Y Atlético de Madrid ¿No? Los titulares Necesitaban un descanso Y lo van a tener ahora No sé si va a salir bien Si va a salir mal De momento el Celtic Está con 10 Pero estar con 10 No importa en este juego Parece Grugic ha marcado A Marte y marca el segundo Hostia Pues no lo esperaba esto No me esperaba esto 0-2 estamos ganando al Celtic Y tiene toda la pinta De que vamos a pasar De ronda Vale Esto quiere decir Más carga de partidos de copa Pero bueno También más ilusión Más ilusión Por intentar ganarla Vale Pues pasamos de nuevo La ronda Oye Se nos están dando Muy bien las copas En este modo carrera Se nos están dando Muy bien las copas Igualito que los demás Yo creo que es el único Modo carrera En el que se nos están dando Bien las copas Es que estamos en todas La Checa Trade En la Carabao Y la FA Cup Estamos a tope con todas Bien Me gusta eso Me gusta bastante Checa Trade Trophy Área Semifinal Vale que estamos en semifinales Vale si porque eso estaba dividido Es que Eso está como está A ver voy a meterme en la parte de partidos Vale Eso está dividido Como por áreas ¿No? Y en la división esta de áreas Estamos en semifinales Es decir Si pasamos esto Vamos a jugar una final Que estoy viendo que es a ida y vuelta ¿No? Parece ser que la final es a ida y vuelta Y tenemos la final del área Digamos Y después tenemos una final De toda De todo ¿No? Vale Me parece Me parece correcto Como digo Yo esto creo que es solo de tercera y cuarta división Yo diría que esto es solo de tercera y cuarta división Y como estáis viendo ¿No? Tenemos aquí la semifinal contra el Mónaco Semifinal Partido único Si ganamos Nos metemos en la final La final parece que es a doble partido Y después si ganamos la final de nuestro área Podremos jugar la final General Digamos ¿No? Pasa un poco aquí como Como la MLS ¿No? Que está la conferencia de este La conferencia oeste Y los campeones de cada conferencia Se enfrentan en la final ¿No? En la final por Por la MLS En este caso la final sería por la Por la Checa Trade Trophy Vale Vale Me parece muy Muy correcto todo Bertrand tiene una oferta Y esto me gusta Tío Me gusta Está saliendo bien todo hoy ¿Eh? Me está gustando todo Como está saliendo hoy Vamos a pedir 17.600 Decía ahí Venga 17.500 ¿Vale? Pues un poco por debajo De De lo que me marcan como máximo ¿No? Oye pues adiós tío Si me está diciendo ahí Que puedo pedir Hasta 17.600 Y te pido 17.500 Y me rechazaste así Pues adiós Adiós ¿Cuánto habían ofrecido? No sé cuánto habían ofrecido Tío Pero no sé Me parece un poco Por locura ¿No? Que hayan rechazado así Con tanta velocidad Sin pensárselo y sin nada En fin Da igual Pasando de eso Ya vendremos a Bertrand en otro momento Y vamos allá Partido contra el Mónaco Podemos Entrar en la final De la Checa Trade Trophy Bueno La final de nuestro área De la Checa Trade Trophy Vamos allá Jugamos en casa Y jugando en casa No deberíamos fallar El Mónaco Que tiene A Mbappé Tiene Mbappé Que ha regresado De cesión ¿No? Eso Eso lo tienen que hacer bien Ya para el año que viene Tío El tema de las cesiones Con opción de compra Deberían hacerlo bien En fin Está habiendo cambios Marc Cabran Marc Cabran Han quitado a Marese y a Alexis Para sacar a Marte y a Indy Que son dos mediocentros defensivos No sé qué cambios son esos Pero estamos ganando Con ese gol de Brand Y vamos a ganar con ese gol de Brand Entramos en la final de la conferencia O del área De lo que sea Pero Salke no nos sacó Espero que sea leve Espero más vale que sea leve Esa lesión de sacó Porque puede ser problemática Bueno aquí estamos viendo Que soy líder El Hoffenheim había perdido antes Y el Salke ha empatado Vale Salke con un partido más Está por debajo Eso es muy bueno Eso es muy bueno 60.000 de premio del torneo Wow Increíble 6 semanas 6 semanas sacó Vale No vamos a tener problemas con esto Porque sabéis que tenemos Centrales de sobra Así que Bueno pues nada Ponemos a Maguire Que está aquí Ponemos a Maguire aquí Y ponemos A Upamecano En la suplente Y ya está Solucionado Solucionado y con jugadores de nivel No con cualquiera Vale pues esto Listo Vamos a quitar a Maguire de aquí Vamos a poner a Joe Gómez Y listo Vamos a por Vamos a por el siguiente partido Siguiente partido Que es de nuevo Contra el Mónaco Pero esta vez en Liga Y esta vez jugándonos Tres puntos importantes Porque el Mónaco Estáis viendo que está ahí El Mónaco está ahí Está cuarto Está cerquita Está bastante cerquita el Mónaco Pero bueno Lo podemos alejar Lo podemos alejar Si ganamos Ahora mismo está A 5 con un partido más Si gano Se quedaría A 8 Y con un partido más Si gano Si gano Alejo muchísimo al Mónaco Ya veremos Ya veremos Que pasa con eso Y ya veremos Que pasa con la Liga Pero de momento bien ¿Cuántas jornadas son Para completar la primera vuelta? Son 23 Claro Son 24 equipos Con 23 partidos 23 jornadas Completaríamos la primera vuelta Queda poco Queda poco para llegar a eso Bueno Viste el equipo Pues está bien Está más o menos bien Sé que estoy tirando mucho de los titulares Tío Pero es que hay que tirar Es que hay que tirar de ellos Es que Los titulares son muy superiores a los suplentes Y hay que tirar de ellos siempre que podamos Leicester Mónaco Leicester Mónaco Vamos allá Otra vez el partido de antes básicamente Pero en esta ocasión juega Maguire En lugar de Saco Y vamos a por ello Vamos a por la victoria Alexis Marca Que Alexis había marcado también antes un gol creo Y marca ahora otro 1-0 Empata Falcao Vaya Esto no entraba en mis planes Semedo marca el 2-1 Y expulsan a Meite Marca Carrillo No No puede marcar Carrillo Marca Brand 3-2 Claro Esto sí Esto sí Que han expulsado a un jugador del Mónaco Madre mía Qué locura del partido 3-2 Y 3-2 Victoria Ahí está Claro que sí Claro que sí Victoria 3-2 Y seguimos arriba Seguimos primeros Y seguimos avanzando en todas las copas Tío Estamos llevándolo todo Y estamos llevándolo todo Muy Muy bien Sigamos Sigamos a lo nuestro Sabéis por cierto Que si gano la copa Me meto en Europa League Hostias Esto no lo habíamos hablado Esto no lo habíamos hablado Ni comentado Ni nada Si gano la copa Me meto en Europa League Cuidado Cuidado A ver Todavía no hemos ganado nada Todavía no hemos ganado nada Que quede claro Pero Cuidado Cuidado que la posibilidad está ahí En Inglaterra No sé cómo funciona exactamente Tendría que buscarlo De hecho estoy buscándolo ahora mismo Es lo que carga esto Tendría que mirarlo Pero Cuidado Cuidado Vale La oferta es buena Por Jakubovic Así que no voy a negociar nada Y lo que digo Me interesaría saber Tío De hecho estoy mirándolo ahora mismo ¿Vale? Sé que la Premier Los cuatro primeros van a Champions El quinto va a Europa League Y los otros dos puestos de Europa League Son Para Los campeones de las copas Ahora bien ¿Qué copas? Pues entiendo que la Copa de la Liga Y la FA Cup ¿No es así? No sabría deciros No sabría deciros Estoy mirándolo ¿Vale? Estoy mirándolo Estoy mirándolo A ver si A ver si A ver A ver Vale Clasificación a competiciones europeas Vale El sexto y el séptimo También pueden clasificarse Dependiendo de lo que pase En las dos competiciones de Copa La FA Cup y la Copa de la Liga Vale Claro Claro A ver Si la Copa de la Liga La gana un equipo que está entre los cinco primeros Evidentemente El sexto En la clasificación Sería que El que entraría en En Europa League ¿No? Lo mismo pasa con la FA Cup ¿No? Si Si la FA Cup la gana un equipo de los cinco primeros El séptimo O el sexto Dependiendo de De quién gane la Copa de la Liga Se metería en En Europa League ¿No? Vale Pues Si yo gano la Europa League Estando en tercera división Si yo gano la Copa de la Liga Perdón Estando en tercera división El año que viene Si ascendemos ¿No? Y estamos en segunda Estaremos en segunda Y jugaremos Europa League ¿Eh? Ojo Ojo Cuidado a lo que se puede venir ¿Eh? Ojo Cuidado a lo que se puede venir La próxima temporada ¿Eh? Cuidado el bombazo Que puede caer por ahí Bueno Partido contra León Y León Por favor No me jodáis ¿Vale? Va a ser el último del episodio En el último episodio Me jodió el Kawasaki No me jodáis vosotros ahora ¿Vale? Por favor Por favor Lo pido En serio Por favor Por favor Por favor Equipo titular Y por favor Por favor No No me jodáis ¿Vale? No me jodáis ¿Vale? Sois peores Sois peores Os vamos a ganar ¿Vale? No me jodáis No, no No me jodáis No me jodáis Vamos a ganar No No Me está jodiendo Gol de Ramos ¿Quién es Ramos? No sé quién es Ramos Está claro que Sergio no es Está claro que Sergio no es Primera parte Va ganando León Empata Grimaldo Venga Va, va, va Hay que marcar el segundo Hay que marcar el segundo Alexis Alexis Que estamos apareciendo últimamente Alexis 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 Marez Marez Brand Nadie Nadie Que me tienen que joder Tío, no es una derrota Pero es un empate Es un empate contra un equipo Que es peor Un empate contra un equipo Que es peor Y aún así mantenemos el liderato ¿Vale? Eso me encanta Me parece perfecto Sacamos un punto al Salke Con un partido más Y cinco al Hoffenheim ¿Vale? Por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Creo que ha sido un episodio Buenísimo, tío Es que ha sido un episodio Buenísimo, tío ¿Hemos perdido algún partido? Diría que no Hemos empezado contra el Cruz Azul Hemos ganado Hemos empatado con el Leverkusen Hemos ganado al Ajax Hemos eliminado al Atlético En cuartos de la Copa de la Liga Hemos eliminado al Celtic Hemos eliminado al Mónaco Hemos ganado tres eliminatorios De copas seguidas Y de distintas copas Hemos ganado también al Mónaco En casa 3-2 Y bueno Hemos empatado este partido Que bueno Pues se veía venir Se veía venir Tío Era el último del episodio Fuera de casa Se veía venir El empate o la derrota O algo raro En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós